Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Sí, estamos hoy aquí en el INTA Cerro Azul dando una capacitación en catado de té y elaboración de té a técnicos del Ministerio del Agro, INTA e INTI justamente para capacitar en una de las metodologías que existe a nivel mundial para la determinación de la calidad de un té justamente la mayoría de los catadores de té tanto en el INTA como en el Ministerio digamos, se están jubilando y justamente la idea es formar profesionales nuevos que sigan con esta técnica porque justamente esto sirve para evaluar aquí en el INTA por ejemplo el material genético que se esté trabajando y el tema es que es una de las prácticas más fundamentales para determinar las distintas propiedades que tiene el té tanto en aromas como en color, brillo, sabor y todo esto es una técnica internacional reconocida mundialmente y que se le da un puntaje a cada té en base a estos parámetros y entonces, bueno, justamente es entrenar a los técnicos de las distintas instituciones en esta práctica Bueno, en estos momentos nosotros estamos en las instalaciones de la Estación Experimental de Cerro Azul ya que se está llevando a cabo el curso de catado y elaboración de té para técnicos de distintas instituciones es un tema que surgió del Ministerio del Agro y la Producción para poder capacitar a técnicos de distintas instituciones en ese tema es un curso bastante intenso que está planteado en clases cada 15 días de aproximadamente unas 5 horas por día y la idea es ver un poco, digamos, formar a los distintos técnicos en todo lo que lleva el proceso de catado conocer el tema de calidad, la caracterización, la valorización que se hace y los distintos pasos que componen el proceso de elaboración de té actualmente estamos participando de este curso 10 técnicos son 5 técnicos del Ministerio del Agro 4 técnicos del INTA y un técnico que es representante del INTI esto si bien salió como parte, digamos, del Ministerio que hizo la oferta como fue interés nuestro desde el INTA poder capacitarnos en esta temática nos resultó bastante muy interesante poder hacer el curso aprovechando justamente la capacidad y el conocimiento del ingeniero Helmut Kuhnrich que es justamente parte del Ministerio y de la catadora Mirta Merele que con su experiencia, digamos, nos están formando a lo largo de esta experiencia de parte del Ministerio y debido a la vinculación que tenemos en forma permanente nos ofrecieron justamente sumarnos a este proyecto es por eso que todo el curso se está desarrollando en las instalaciones del INTA y la idea era tener técnicos formados catadores de las distintas instituciones capaces de caracterizar al té que se produce en la provincia de Misiones de ahí sale el trabajo conjunto y por eso somos técnicos tanto del Ministerio, del INTA y del INTI que estamos formando parte de esta capacitación Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y por eso somos técnicos